Muy buenas tardes país, bienvenidos a los avances informativos en el país. Los partidos políticos han comenzado a socializar sus programas de gobierno. John Guzmán en el informe. Así es Fabiola, presentado de los candidatos, también se han presentado los programas de gobierno. En el caso de la oposición, por ejemplo, Carlos Meza ha adelantado que en su programa de gobierno lo primero que hará es evitar que se malgaste dineros que se estarían supuestamente gastando en el actual gobierno con el uso de helicópteros, con el uso de aeronaves, incluso con la misma casa grande del pueblo que se hacen gastos insulsos que deberían de ir directamente en beneficio de la población al sector de salud. El movimiento del socialismo habla sobre también su plan de gobierno, pero esta vez apuntando a la industrialización de los recursos naturales que también critica a la oposición por no generar también políticas de aprovechar los recursos naturales y evitar que se haga eso, además de entregarle a las transnacionales, ha señalado el movimiento al socialismo. En Santa Cruz, Joaquín Luna informa en torno al caso del robo millonario en Contas. Se va a instalar la audiencia cautelar de Widenbaka Parada, hombre que era buscado por la policía y que en las últimas horas fue aprendido y presentado también por las autoridades de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y en estos momentos está por instalarse la audiencia de medidas cautelares donde vemos a sus tres abogados, como también al frente de ellos se encuentra el Ministerio Público conformado por la fiscal Dermí Guzmán, la fiscal Amparo Canaviri. Y en esta audiencia el Ministerio Público ha solicitado a través de su imputación la detención preventiva para Widenbaka involucrado en la presunta estafa agravada que ha sufrido la cooperativa telefónica con un valor de 7.7 millones de dólares. En las últimas horas en Pando han aprendido al que sería el autor intelectual del intento de robo a un cajero automático del Banco Unión el pasado 11 de julio. El hombre fue detenido esta mañana en el kilómetro 4 salida al Beni y al momento se realiza su audiencia de medidas cautelares. Ha sido imputado por el delito de robo agravado y la fiscalía está pidiendo su detención preventiva en la cárcel de Villabuche. Se dio a conocer que esta persona ya estuvo detenida por el robo de armas de un puesto militar en porvenir en junio del año pasado. Al momento desde La Paz, Federico Camacho informa. La división de homicidios ha informado que el cadáver que fue encontrado en la mañana de este lunes en la parte trasera de la terminal de buses sería una mujer de 56 años. Se descartaría por el momento que esta sea bebedora, consuetudinaria o indigente. Por lo que se espera que sus familiares en las próximas horas puedan reconocerla para brindarle una cristiana sepultura. Bienvenidos en la Asamblea Legislativa Plurinacional. En la Comisión de Salud comenzarían a debatir una ley del cáncer. John Guzmán con los detalles. ¿Qué tal Fabiola? ¿Cómo estás? Comentarte que ya en la Asamblea Legislativa se está comenzando a hablar sobre un proyecto de ley que obviamente va a ser priorizado durante estos últimos meses, ha mencionado el presidente de la Cámara de Diputados. Este proyecto de ley habla sobre la lucha contra el cáncer y uno de sus pilares sería, por ejemplo, para poder ayudar a aquellas personas con cáncer el registrar, en todo caso aplicar un impuesto tanto a las bebidas alcohólicas como también al sector tabacalero, para que así se pueda, uno, invertir en el tema de prevención al hablar de cáncer, o segundo también hablar sobre el tema de la cura y ayudar a aquella gente que atraviesa lamentablemente este problema. En la ciudad de La Paz hay avances en el diálogo entre la Alcaldía, los choferes de transporte público y los vecinos. Bueno, se ha concluido tratar básicamente dos temas. Uno, son los acuerdos suscritos entre las tres partes del 2016 y el segundo es analizar a detalle el reglamento sancionado. ¿Esto obviamente se realizará en tiempo batería a partir del día de mañana? Mañana en la tarde, porque en la mañana los choferes han anunciado que tienen un ampliado y han pedido que sea desde mañana en la tarde por tiempo y materia durante toda la semana hasta que agotemos todas las dudas respecto a estos dos temas. En la ciudad de Santa Cruz, Cristian Guzmán informa de últimos operativos que ha llevado adelante la Fuerza Antidroga. Buenas tardes, informar que en las últimas horas la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico dio detalles de cuatro operativos realizados tanto en la capital cruceña como en provincias. Una de las más destacables es el operativo realizado en el municipio de Monterio donde se intervino un inmueble que era utilizado para la fabricación de cápsulas de cocaína. Como se puede observar en imágenes, ahí están las indumentarias que eran utilizadas para la fabricación de estas cápsulas. Se han hallado aproximadamente 90 cápsulas que ahora ya están en poder de las autoridades. Ahora Martín Colquín informa desde la ciudad de Cochabamba. Y comienza en Cochabamba un proceso muy delicado. La Virgen de la Merced, que es patrona en la Catedral de Cochabamba, va a ser sometida a una restauración. Tomando en cuenta que tiene varias partes dañadas, entre ellas dos de sus dedos que habrían soportado el impacto de una bala. También forma parte de la historia de los cochabambinos, o por lo menos han relatado además quienes son responsables de la Catedral de Cochabamba. Será un mes y medio de arduo trabajo y se desarrollará todo en el convento de Santa Teresa donde ya hay montado un taller específicamente con este fin. Por supuesto, más detalles en la tercera edición de Al Día. Permiso.